La joya que ilusiona a todos en Independiente. Una de las jóvenes promesas de Independiente vuelve a ser noticia y ahora quiere su oportunidad con Carlos Tevez. Sucederá en el corto plazo. Te traigo todos los detalles de esta noticia, y si sos nuevo acá, suscríbete ahora. Carlos Tevez llegó a Independiente con un objetivo claro, sacar al club del caos y evitar el descenso. Pero sueña con algo más grande, sobre todo ahora que cuenta con un plantel experimentado y una racha invicta, incluida la victoria en el clásico ante Racing. Para el Apache, cualquier mejora es vital en esta segunda mitad del año, y uno de los jóvenes que puede dar alegrías es el talentoso Santiago López, de apenas 17 años. No ha dejado de sorprender desde que regresó de Sudamérica, ahora entrenando para la primera y convocado para la albiceleste. Santiago López ya tuvo un paso por la primera división de Independiente, cuando Ricardo Zilinski aún era el entrenador. Ahora, con contrato hasta 2024 y una cláusula de salida de 15 millones de dólares, espera ansioso su oportunidad a las órdenes de Carlos Tevez. Y esté it atento, encende tus notificaciones y deja un like. Comenta abajo qué te parece este joven talento y tus expectativas para Independiente.